Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de las recetas de Carmen Rosa. Espero, amiguitos, que todos estén muy bien de salud y muchas gracias por ver mis videos. En estos momentos, les quiero enseñar a hacer unas pechugas de pavo. Miren, aquí tengo ya dos pechugas de pavo. Estas las quiero para tomar desayuno. Después se las puede usted cortar y puede hacer su sándwich de pavo para su desayuno. Miren, aquí tengo dos pechugas de pavo. Estas pechugas de pavo, ya las puse con sal y agua por espacio de unas 5 horas. O sea que estas pechugas ya penetraron bastante sal. Y también le hice unos cortecitos, como ustedes verán aquí, unos cortecitos para que entre bien la sal. Y no estén las pechugas desabridas. Entonces, amigos, ahora vamos a empezar. Miren, aquí tenemos mantequilla. Esto va a ser para forrar todo las pechugas. Ok. Mantequilla. Tenemos como 50 gramos de mantequilla. Tenemos pimienta. Sal. Dos naranjas. Ajo. Ajo. Seis dientes de ajo. Tenemos sillao. Tenemos sazonador. Vinagre. Comino. Y también tenemos este sazonador. Es escabeche molido que traje de mi país, de Perú. Y este es también ají panca. También es peruano. El que no tiene ají panca le puede poner, por ejemplo, en México le pueden poner el ají California o el ají guajillo molido. Ok. Entonces, ahora sí, todo esto vamos a licuar. Ok. Ahora, lo único que les quería decir, amigos, que si no tienen este ajo, pueden poner el sal con ajo. Así, en polvo. Iguales. Si no tienen esto, pueden usar el ajo regular con la sal. Ok, amigos. Entonces, en este momento vamos a empezar. Bueno, para estas dos pechugas voy a poner menos de un cuarto de vinagre. Luego, voy a poner media cucharada de comino. Si ajo voy a poner también la mitad, como menos también de un cuarto. Aquí voy a escurrir dos naranjas. Esta naranja le pone para que le dé sabor y también, como tiene un poquito azucarado, le va a dar un poquito de ese brillo doradito. Aquí mismo vamos a poner media cucharada de pimienta. Así, de pimienta. Y vamos a poner también ají amarillo escabeche molido. Ok. Como una cucharada y media. Luego, también lleva panquita. Es una cuchara. Le damos vuelta. Recuerden que el sillao tiene sal. Y ya ustedes le ponen menos sal, por favor. Para empezar, le voy a poner media cucharada, porque el pavo ya lo mariné con sal. Al pavo lo mariné con sal. Entonces, le voy a poner poca sal, media cucharada. Y le voy a dar vuelta. Y después, ustedes lo prueban, que tiene que estar bajo en sal. Porque el pavo ya está marinado con sal. Sazonador. Yo le voy a poner este sazonador. El sazonador es al gusto. Si ustedes tienen el sazonador que a ustedes les gusta, mucho mejor. Entonces, todo esto ya está. Bueno, amigos. Todo esto lo voy a llevar ahora sí a la licuadora. Aquí tengo los ajos para licuar esto con los ajos. Aquí en la licuadora ya tengo los ajos. Y le pongo este marinado ahí. Entonces, ahora sí, licuamos. Ahora sí, con una cucharita, probamos la sal. Está muy bien de sal. Ya les dije que no mucha sal. Aquí tengo mi mantequilla. Que está, este, un poquito dura. La voy a llevar al microondas. Para que se haga un poco más suave. Bueno, así. Ahora sí, amigos. La mantequilla ya está un poco suave. Entonces, esta mantequilla la voy a sobar aquí en el pavo. Bien, bien sobadita, para que te tenga mucha mantequilla. Bueno, amigos, la mitad de mantequilla ya la puse al pavo. La otra mitad le puse aquí y lo voy a licuar. Ahora sí, teniendo esto, el marinado ya licuado, voy a ponerle aquí encima del pavo. Recuerden, amigos, que esto que ven ustedes encima es la mantequilla, la otra parte de la mantequilla que la puse en el marinado. ¿Ok? Vamos a meter las manitas y vamos a marinar bien. Esa mantequilla que ustedes ven, estas partecitas que ven, esto, cuando ya ustedes ponen en el horno, va a desaparecer. La mantequilla le da un rico sabor al pavo. Yo meto las manos porque así el marinado entra bien en todos los últimos rincones. Claro que las manitas ya deben estar bien limpias. Y esto le va a quedar bien rico y bien jugoso. Miren, por ejemplo, por acá atrás, si no pusiera mis manitos, entonces, miren, así. Ahí está otra pechuga igual. Esto, como lo puse con agua, con sal, varias horas, entonces ya la sal ya ha penetrado. Bueno, entonces, amigos, ahí lo dejamos, ya está bien, el pavo ya está bien marinado. Ahí lo dejamos por espacio de unas cinco o seis horas y si quiere dejar un día anterior, mucho mejor, penetra bien todos los condimentos. Entonces, amigos, esto lo voy a dejar cinco o seis horas para que penetre bien los condimentos y después lo voy a llevar al horno. ¿Ok? Nos vemos en un ratito. Bueno, amigos, ya pasó tres horas. En estos momentos voy a destapar para darle vuelta al pavo. ¿Ok? Para que se marine este bien por ambos lados. Ahí lo dejamos. Recuerden que estas cositas es la mantequilla, que cuando ya esté en el horno, esto se va a derretir. ¿Ok? Entonces, ahí lo dejamos por unas dos horas o tres horas más y después lo voy a poner en el horno. ¿Ok? Volvemos, amigos. Estas pechugas de pavo ya marinaron seis horas. Entonces, acá tengo un molde, lo voy a poner aquí. Ya no le pongo al molde mantequilla porque ya si ustedes recuerdan, el pavo ya tiene mantequilla. Bueno, miren, aquí tienen ya las dos pechugas marinadas con mantequilla. Entonces, esto lo vamos a poner en el horno. ¿Ok? Va a ser a 180 grados centígrados o puede ser 350 a farente. ¿Ok? Vamos a tapar con papel aluminio. Miren, amigos. Esto, este pavo solamente es pechuga. Cuando es el pavo completo es diferente. Ustedes si quieren lo inyectan para que entre todo el sabor del marinado. Pero como esto es pechuga, no tengo necesidad de estar inyectándolo. Entonces, nada más va a ser así. Esto lo voy a llevar al horno. Y ya tengo abajo del horno un otro depósito con poquita agua para que el pavo no se seque. Cuando ya el pavo está media hora antes, saca usted el agua y nada más lo deja para que se dore. ¿Ok? También saca el papel aluminio. Entonces, vámonos al horno. Miren, amigos. Ahí lo dejamos. El pavo ya está previamente calentando el horno. Y abajo tiene una fuentecita con agua. ¿Ok? Bueno, amigos. Después de dos horas, veinte minutos. Aquí están las pechugas de pavo. Ya están, ya está horneado. Bueno, verán que está crocante, rico, jugoso. Entonces, este, el día de mañana voy a tomar un desayunito con esta rica pechuga. Bueno, amigos. Voy a finalizar este video esperando de que si les gusta me regalen un like, un comentario o una suscripción. Sobre todo, compártanlo. Entonces, amigos, también les quería decir que tengo otro canal de comidas dulces, postres, que se llama Los Pasos de Carmelita. Si quieren ir por ahí a mirar algún postre sabroso para esta Navidad, pueden ir y comentar también. Entonces, me despido esperando de que tengan un bonito día. Y sobre todo, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta un próximo video de las recetas de Carmen Rosa. Bye.